Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Quiero ver este video Este video es exclusivamente para que puedan obtener una licencia de conducir para el vehículo menor En este caso es motolinial Como para pasar el examen de manejo Como para cuadrar, como para estacionarse Esa es la S Como para estacionarse De esta manera se estaciona De esta manera se saca después de estacionar tu moto Para que puedas seguir conduciendo Así suavemente te subes a la moto Así como lo está haciendo en la muestra Así suavemente te subes a la moto Ya pues vas manejando Ya ahí pare La señalización de pare Puedes parar Estacionar Ya después pasas Ese es la señal de semáforo Así suavemente en curva volteas Dentro hace zig zag Eso es un poco complicado Para que puedas pasarlo en zig zag Para que puedas aprobar Así suavemente Mira Mira Y así suavemente No casi ya Se concluye No El examen No pare No Allá La grita Te dota Grita No Puedes No No así No así No así No así